Hola amigos de YouTube Hoy estamos con un nuevo video tutorial Donde ver los amigos O raros O en realidad todos los Bueno, primero que nada tenemos No importa que clase de Minecraft tengan Lo único que les quedara es entrar a su Minecraft Bueno, ya adentro de su Minecraft Tienen que se me actualice Bueno, lo primero que necesitan Cuando están adentro de su Minecraft es Necesitaremos Arena de alma Mucha arena de alma Un zapallo Y bloque de hierro Este es para una cosa Este es para otra Esperen Este es para otra Pero acá está Bueno, primero que nada haremos el primer monstruo Este es uno de los monstruos amigables Es uno de los monstruos que Más Más Amigables No mata No mata No mata La ciudad acá ni nada Eso Y nos protege Nos protege Nos protege Nos protege De los monstruos amigables Bueno Después del que tenemos El que sigue es Otro monstruo que está mineral Y está así colocando aquí Igual que el random Nada más Queda Blackwater Pro O la Jack Es así de mierda Y se nos da esta Lo otro Ya tenemos otro hecho Es porque yo me equivoqué y le puse Nada porque esto va acá así Y va la calabacita arriba Pero en equivocación ya no más Me ayudan las otras cosas al costado Y ahí se nos hace Bueno Después ya tenemos El otro Este no es para nada amigable ¿Qué le haces? Colocamos uno Colocamos igual que igual Este sí que no es nada amigable Así que es el otro También Colocamos Una cabecita Ah no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Una cabecita Otra cabecita Otra cabecita Otra cabecita Si ven que le pasa a esto como a mi Que no le aparece nada Van a opciones Dificultad pacífico La ponen fácil Le ponen la cabecita al medio Y la colocan en el medio Aparece en esta misma serie Este es el mismo Este es el mismo Este es el mismo Ok, miren como el golem me pega Porque es el mismo Rápidamente recomiendo que Se lo ponen más pacífico Porque si están en su caso Se lo romperá todo Así que Es el mismo 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 Bueno Y ese Ese fue el video De De los monstruos De Minecraft Después Si salen más monstruos O otras cosas En la versión 1.7.9 O 1.8.1 Se los Daré Ay Porque Yo estaré pendiente de ustedes Si ustedes me piden que ha Que hagan un video de tal cosa que lo haré Pero no tengo problema Y bueno amigos de ustedes Espero les haya gustado este video Den un like Un comentario Y un compartir Hasta la próxima amigos Y un compartir Y un compartir Y un compartir Y un compartir